Víncula, Cardona al centro, la buscaba Lope Con este hombre con Villa, Cardona mira el área, Cardona, centro de Cardona Viene el córner, ganaba de cabeza, gol Y está el colombiano con el centro, carga Lope Tres minutos y medio de este primer tiempo, Macarister al centro Centro, a ver, mete al centro, pasado, viene Lope Abre el juego para Zárate, Zárate que levanta, izquierdo que busca y está Viene el remate cruzado, Lope, gol Zárate para pegarle, va el centro contra el área, cabezazo, gol Gol